En un mensaje en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique P. Anieto anunció cambios en su gabinete. Señor Presidente de la Comunicación, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan esta mañana ante los comentarios y anuncios que quiero compartirles y a la toma de decisiones que he decidido llevar a cabo. Bueno, esta mañana el doctor Luis Videgaray Caso me ha presentado su renuncia al cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público, misma que le he aceptado. Quiero reconocer públicamente la labor y resultados del doctor Videgaray al frente de esta importante secretaría. Y aquí quisiera yo destacar algunos de los logros que la secretaría ha tenido durante su gestión. Se logró una reforma hacendaria que ha fortalecido las finanzas públicas a partir de un incremento sin precedentes en los ingresos tributarios y con ello una menor dependencia del ingreso petrolero, que ha ampliado el número de contribuyentes y que ha promovido la formalización de la economía. También tengo que reconocer al doctor Videgaray, alguien que ha sido clave en haber logrado la reforma financiera que ha permitido incrementar el crédito en la economía con tasas más bajas y mayores facilidades. Y de igual manera reconozco su papel en la elaboración de diversas políticas públicas como coordinador del Gabinete Especializado de México Próspero, así como su invaluable participación en el diseño, procesamiento e implementación de las demás reformas estructurales en materia económica que se han concretado durante esta administración. Gracias. Quiero expresarle aquí públicamente mi más amplio reconocimiento, no sólo de manera institucional, también de forma muy personal, a quien sin duda ha sido un colaborador comprometido con los esfuerzos del Gobierno de la República para impulsar la transformación de México. Ha sido un funcionario comprometido con México y leal con el Presidente de la República. Muchas gracias, Luis, por el servicio que le has prestado a nuestra Nación. A partir de este día, he designado al doctor José Antonio Mid Curibreña como Secretario de Hacienda y Crédito Público. Como lo saben bien todos, el secretario Mid tiene una amplia experiencia en materia de finanzas públicas y tendrá como responsabilidad inmediata presentar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. Antes de hacer primeras indicaciones sobre la tarea que hoy le estoy encomendando al secretario Mid, quiero también expresarle amplio reconocimiento porque me ha acompañado, ha acompañado los esfuerzos de este Gobierno para servirle a México ya en distintas carteras y en la última que fue al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde sin duda tuvo como principal objetivo y tarea encomendada el dar la batalla contra la pobreza, el alinear los esfuerzos transversales de distintas dependencias y de las áreas que están bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Social para realmente avanzar en el combate a la pobreza y hacerle frente a los grandes retos que tenemos en materia de rezago social en distintas partes de la geografía nacional. Doctor José Antonio Emil Cribreña, querido Pepe, muchas gracias por el esfuerzo desplegado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y más amplio reconocimiento gratuito. A la tarea que hoy le estoy confiando como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le encargo las siguientes instrucciones. Primera indicación. El proyecto de paquete económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario. Esto significa que los ingresos de la Federación deberán ser mayores que sus egresos antes de cubrir el costo financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el Gobierno Federal. Segunda indicación. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto. Tercera indicación. El esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la Federación. Es decir, le tocará al Gobierno de la República apretarse el cinturón no a las familias ni a las empresas de México. En este sentido, refrendo mi firme compromiso de que no habrá nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Insisto, el ajuste recaerá en el Gobierno y no en la ciudadanía. Por ello, la cuarta indicación al Secretario de Hacienda es no sólo contener el nivel de gasto público, sino también mejorar la calidad del ejercicio. Esto significa privilegiar los proyectos de inversión y los programas sociales más efectivos contra la pobreza, así como reducir el gasto corriente y los gastos innecesarios. La prioridad de la política hacendaria es muy clara, garantizar la estabilidad de la economía nacional. La estabilidad macroeconómica no es un fin en sí mismo, sino un medio para proteger y fortalecer la economía de las familias mexicanas. Adicionalmente, quiero informar que he decidido que el licenciado Luis Enrique Miranda Nava deje su responsabilidad como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación para que a partir de este día se desempeñe como el nuevo Secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, con el reconocimiento que también hago al trabajo realizado en las tareas de gobernación para contribuir a la gobernabilidad del país. Pero ahora, con esta nueva encomienda en la que habré de referir las indicaciones particulares que le quiero encomendar, el licenciado Miranda deberá continuar coordinando la instrumentación de la Estrategia Nacional de Inclusión a fin de reducir la pobreza del país. Igualmente, deberá reforzar las acciones coordinadas que en materia de educación, salud, vivienda y alimentación son necesarias para mejorar el nivel de vida y acceso a oportunidades de la población más vulnerable. La Secretaría de Desarrollo Social deberá hacer esfuerzos para mejorar la atención que en ventanilla se brinde a sus beneficiarios y profundizar las medidas que en materia de inclusión productiva, laboral y financiera se han empezado a realizar. Los mexicanos deben saber que este gobierno reconoce los esfuerzos que a diario realizan para salir adelante y que habrá de acompañarlos y brindarles los apoyos que se requieren. Y en este contexto, reitero que el paquete económico que habrá de presentarse a consideración del Congreso será profundamente responsable y de gran sensibilidad social. Dicho lo anterior, quiero proceder a la toma de protesta de ley al doctor José Antonio Mid Curibreña como Secretario de Hacienda y Crédito Público y al licenciado Luis Enrique Miranda Nava como Secretario de Desarrollo Social en términos de lo que mandata nuestra Constitución. Por eso es que a ambos les pregunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto a ambos, protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido, que así sea, y para el bien de México. Muchas felicidades a ambos. Gracias. 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 Relevos en la titularidad de las mismas. Gracias. Gracias a todas y a todos por ser parte de este importante esfuerzo y de este trabajo que estamos desplegando con nuestro mayor entusiasmo, nuestra mayor pasión y nuestro mayor empeño por servir a México. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Notimex. Notimex.